...lector del proyecto social Superación 360 de la organización J6. ¿Cómo está, Bruno? Tengo usted muy buenas tardes. Buenas tardes, Rodolfo. Pues aquí estamos para presentarte a ti, a la población, a las radioescuchas de Radio Moderna, lo que viene a ser la J6, la Junior Chamber Internacional, Cámara Junior Internacional, que hace proyectos no lucrativos, autofinanciados, de índole social y escalables en el tiempo, pro-mejorar la sociedad, empoderar a jóvenes de 18 a 40 años para crear proyectos para que sepan pescar, no depender del pescado, de donaciones y etc. ¿Cuánto tiempo de existencia? Existe en el mundo 101 años, la J6. En Lima 61 años. De hecho, la campaña Venaban en los 80 surgió de un miembro de la J6. Pero si tiene 61 años, ¿por qué antes no la conocimos? Esa es una muy buena pregunta. Por decirte la respuesta fácilmente. En Ecuador y en Bolivia hay 41 sedes de J6 en esa país, en cada ciudad. ¿Y verdad? En Lima, Perú, la cultura involuntaria casi no existe. Tres sedes. Tenemos que trabajar mucho. Exacto, tenemos que trabajar mucho. Y uno de esos proyectos que sobresalen es Superación 360. Superación 360 trabaja, la primera y la segunda, el objetivo del milenio del Estado, lo trabaja desde Cuerpo, Mente y Estil de Educación Integral, para jóvenes de 11 a 15 años, de colegios en zonas vulnerables. Tratamos de tener el poder para llevar una vida plena y consciente. Le damos herramientas desde el coaching, desde el PNL, inclusive temas como sentido y propósito de vida. ¿Eso significa, digamos, una contraprestación? ¿Es gratuito? ¿Cómo es el tema? Como todo lo de la Cámara, lo que pretende es llevarlo al pueblo para dárselo, que aprendan a hacerlo, aprendan un proyecto, se lo damos, se lo enseñamos y aprendan a autofinanciárselo, inclusive, y le dejamos el proyecto una vez armado para que ellos mismos sepan hacerlo. Le enseñamos a pescar. Superación 360, ejemplo, es uno de los proyectos que se llama ONG. Es una asociación voluntaria, sin fines de lucro, de carácter mundial. Como le comento, ejemplo, uno de los miembros pasados fue el conjunto paciente, JPEC, que todos conocemos. Es una institución muy reconocida en el día, pero espero que nos metemos que aún seguimos a pasar.